Música Yo quisiera necesitarme la vida Para que yo soy mi poleno Y quisiera necesitarme el cielo Cuando hay más en las estrellas Por que el oro se hace en el cielo Y también la vida para que yo soy mi poleno Y en la luna de ver con el cerebro Y también la vida para que yo soy mi poleno Con el cielo y percindan Y también la vida para que yo soy mi poleno Y también la vida para que yo soy mi poleno ¡Suscríbete al canal! 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 yo quisiera yo quisiera ¡Gracias! ¡Thank you!